Y desde jabones, pasando por medias de lana hasta mermeladas, tienen los artesanos y artesanas de Osorno que están exhibiendo una muestra de sus productos en el ingreso principal en el hall de la Municipalidad de Osorno. Esta muestra se va a prolongar hasta el próximo día viernes. Usted no se la puede perder. La agrupación Red Manos Artesanas comenzó a realizar en el hall de acceso a la Municipalidad de Osorno una atractiva muestra con los trabajos que realizan sus 15 integrantes. Se trata de una exposición de ventas de productos realizados en técnica de orfebrería, tejido, tallado, téctil mapuche, pinturas mixtas, además de exquisitas conservas, mermeladas y hasta jabones naturales. La muestra partió el martes y se extenderá hasta el día viernes, ocasión en que tendrán los vecinos de Osorno la oportunidad de observar y adquirir hermosas piezas elaboradas con productos naturales y orgánicos de las 15 mujeres que forman parte de esta red de artesanas. Somos mujeres que fabricamos todos nuestros productos de alguna u otra forma. Porque como también tenemos plantas, no sé cómo le tendría que decir, pero por ejemplo, la señora de las plantas ya junta todas sus semillas. Entonces, y todo está hecho, es biosustentable. Nosotros no eliminamos nada, ni contaminamos nada. Incluso reciclamos algunas cosas para trabajarla y transformarlas en otras cosas. Tenemos orfebrería en plata, orfebrería sencilla que es cobre, bronce y aluminio, jabones artesanales, tejidos a crochet y a palillo en lana natural y también algunas lanas antialérgicas. Tenemos castos y suculentas. Las integrantes de la red Manos de Artesanas esperan volver nuevamente hasta el edificio municipal con una nueva y renovada muestra de productos, especialmente de aquellos hechos con lana 100% natural, como gorros, medias, guantes, bufandas y chombas, que son tan apetecidos y necesarios para combatir las bajas temperaturas. Gracias.